La identidad cultural de la vida y de la muerte, las tradiciones de todos santos, vivirás en la comunidad de Tiataco. Este próximo domingo 4 de noviembre, se viene la vigésima primera jornada sociocultural de la Huayunca nativa y el Mastacu, desde las 9 de la mañana en Tiataco, tercera sección del municipio de Arbieto. Ven y participa de los Juegos de Antaño del tradicional Mastacu y la Huayunca nativa, además de la participación de grupos invitados con las mejores coplas de Todos Santos. No faltes a la vigésima primera jornada sociocultural de la Huayunca nativa y del tradicional Mastacu. Con el alto auspicio del Gobierno Autónomo Municipal de Arbieto, Organiza, Otebeti Ataco y las organizaciones vivas de la comunidad.